y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como vieron en el título y en la miniatura pues si acaban de agregar o bueno no acaban de agregar sino que acaban de crear objetos o en este caso cabezas u gc que pues anteriormente en roblox estían así más o menos sobre el año 2009 estas cabezas fueron creadas ya que si nos dirigimos nosotros al catálogo en la parte de mostrar hay un botón que dice mostrar las cosas ocultas o cosas que no están en venta si le damos a ese botón pues nos van a aparecer todas las cabezas de roblox hasta las que no están en venta y ahí podríamos observar que hay estas cabezas que pues salieron hace mucho tiempo pero por alguna razón ya no están disponibles a la venda pero la verdad se ven bastante curiosas pero gracias a los creadores u gc que son las personas que pueden crear objetos para accesorios del avatar de roblox acaban de volver estas cabezas clásicas de roblox a tan solo un valor de 100 robux así que amigos todos los enlaces de todas estas cabezas que voy a pasar a mostrarles van a estar en la descripción pero para comenzar a mostrarles continuemos a ver cada una de ellas y como podemos observar hay de diferentes colores por ejemplo las cabezas de diamante que son el rojo el verde el amarillo y el blanco al incluso las cabezas de cuadrada que hay blanco plomo y amarillo al incluso esta cabeza que es media rara así que bueno cada una vale 100 robots amigos y valen 100 robots pero valen la pena el costo porque son cabezas clásicas son cabezas que pues las personas van a quedar como que como tiene estiman esta casa si no están en la venta pues bueno quiero recalcar que estas no son cabezas en sí son como un objeto que van en la cabeza para poderlo usar correctamente nosotros tendremos que utilizar la geakles o sea el jinete sin cabeza actualmente en el mes de octubre está disponible a tan solo 31 mil robots y pues esta cabeza es la que necesitaremos para obtener una cabeza descabezada y así poder utilizar estos accesorios de cabeza que prácticamente sería como el reemplazo de la cabeza y una vez teniendo esta cabeza descabezada podemos equiparnos fácilmente la cabeza y como pueden ver en el personaje la verdad queda bastante bien o sea sé que la cabeza no puede ser la mejor cabeza del mundo pero es una cabeza clásica antigua también podemos tener una cabeza muy chiquitita también va a estar en la descripción y esta mini cabeza también tendremos que utilizar el jinete sin cabeza o sea la cabeza descabezada para poder tener una mini cabecita la verdad se ve bastante cool también tiene un valor de 100 robots y bueno amigos estas serían las casas que quería pasarles mostrar no olvides que si te gustó el vídeo puedes suscribirte activar la campanita yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo chau chau